No, la democracia que existe en México no es distinta a la que existe en el resto del mundo hoy en día. Lo que hoy en día llamamos como democracias, en realidad son sistemas republicanos en los cuales hay un ejecutivo electo y un congreso, un parlamento representativo. Hay libertades civiles y derechos políticos garantizados para la población adulta. Hay una extensión del sufragio que abarca a la mayor parte de la población adulta. Y estas tres condiciones son las que definen el sistema que nosotros actualmente conocemos como democracias modernas, que es un sistema muy nuevo en la historia humana, si lo pensamos. Apenas es un sistema que surgió en el siglo XIX y se consolidó en el siglo XX apenas después de la Segunda Guerra Mundial. El sistema de gobierno que México experimenta hoy en día, que nosotros tomamos como normal y garantizado en el mundo moderno, es un sistema democrático con estas características. Es una república liberal de masas tal como la conocemos en el mundo moderno. Resulta claro que la democracia mexicana tiene problemas y enfrenta serios desafíos. Hay, por supuesto, una preocupación pública importante con la corrupción. Hay una preocupación pública fuerte con la violencia cotidiana en diferentes partes del país. Estos son problemas muy serios para una democracia. Ahora, si miramos a la democracia mexicana con estos problemas muy serios, en el contexto mundial de la realidad de las democracias hoy en día, creo que la situación de la democracia mexicana presenta motivos para tener fuerte esperanza. Hoy en día hemos visto países democráticos fuertemente erosionados y desgastados, países que han perdido su democracia como Venezuela o como Nicaragua, países relativamente ricos que han erosionado su democracia y están en proceso de perderla, como Hungría o quizás Polonia. Estos países en los cuales asumíamos que la democracia estaba garantizada están sufriendo serios problemas. Y en este contexto la situación de la democracia mexicana es una situación de serios problemas pero de esperanza, de capacidad de transformación. Bueno, tradicionalmente las democracias morían de manera violenta, morían a manos de los militares que ejecutaban un golpe de Estado, destituían al presidente y disolvían al Congreso. Esa es la forma tradicional en la cual las democracias latinoamericanas han muerto históricamente. Lo que estamos viendo hoy en día en América Latina y en el resto del mundo es que las democracias tienden a morir de una manera diferente. Hoy en día las democracias mueren de manera más lenta y a menudo no mueren a manos de los militares, sino que mueren a manos del propio gobierno electo. Son gobiernos que en estos casos utilizan el mandato popular para acumular poder y para capturar progresivamente los organismos autónomos de la democracia. Entonces, capturan el poder judicial, capturan los organismos de control, capturan la burocracia pública, controlan los medios de comunicación, progresivamente van erosionando la vitalidad de la democracia hasta que el partido de gobierno se concentra a suficiente poder como para mantenerse en el poder de manera permanente. Este es el proceso que visualizamos en Venezuela y es el proceso que estamos viendo en otros países como Hungría hoy en día. Estos procesos de erosión progresiva de la democracia o de muerte violenta en el pasado tienen como su fundamento el hecho de que los líderes y lideresas políticos, los actores políticos que son centrales para la democracia, no tienen un compromiso sólido, fuerte, un compromiso vital con las características del régimen político, con los principios democráticos que nos gobiernan hoy en día. Cuando este compromiso se vuelve ambiguo y los actores empiezan a decir bueno, nosotros defendemos la democracia, pero no esta democracia porque es corrupta o no esta democracia porque es una democracia burguesa, en ese contexto la democracia empieza a estar en riesgo porque significa que hay actores que están dispuestos a abandonar el sistema cuando es necesario. Y lo mismo cuando hay actores que expresan ser profundamente intolerantes frente a otros, frente a otras visiones de la política, frente a otros objetivos, frente a otras preferencias de las políticas públicas. La democracia siempre requiere un proceso de negociación y en contextos de crisis algunos actores políticos adoptan un discurso radicalizado, intolerante e intransigente. Hoy en día lo estamos viendo esto en muchas democracias industrializadas, en donde actores políticos muy importantes están adoptando un discurso xenófobo y radicalizado desde la extrema derecha para de este modo capturar votos de un electorado que está muy insatisfecho con la situación actual. Cuando la economía es próspera y hay un momento de riqueza en el país o de prosperidad generalizada, la opinión pública tiende a ser muy benévola con la clase política. Tienden a aceptar la clase política tal como es y no se preocupan demasiado porque la situación es buena. Cuando la economía entra en crisis o cuando hay alguna crisis de otra naturaleza, por ejemplo situaciones de elevada violencia o percepciones de inseguridad, la opinión pública se vuelve mucho más intolerante con la clase política, mucho más exigente con su clase política y empiezan a ser particularmente intolerantes con cuestiones como la corrupción administrativa y empiezan a demandar liderazgos más fuertes. Este es un momento de riesgo para la democracia porque estos son momentos en los cuales hace falta realizar cambios profundos en el sistema democrático, pero al mismo tiempo es la ventana de oportunidad para que los liderazgos radicalizados, intolerantes y antidemocráticos se filtren en el proceso electoral y ganen control del sistema político. Entonces es muy importante que los votantes sean conscientes de que estos son los momentos en los que hay que impulsar el cambio político, pero al mismo tiempo hay que evitar a los líderes que prometen ser salvadores con discursos intolerantes y radicalizados. Creo que mi recomendación para los jóvenes es que es importante que sean conscientes de que están en un momento extraordinario de la historia de México y de la historia de América Latina. América Latina fue una región históricamente dominada por dictaduras y solamente en los últimos 30 años se ha transformado en una región progresivamente en la cual los regímenes democráticos como el mexicano son la norma. Para las generaciones más jóvenes que nacieron bajo este nuevo sistema es muy fácil olvidar ese pasado porque nunca lo conocieron y es muy fácil percibir solamente los fracasos, las insatisfacciones, los problemas de nuestra democracia. Pero cuando ponemos la historia en perspectiva resulta claro que las democracias actuales con todos sus problemas y con todos sus fracasos son mucho más eficientes para mejorar nuestras condiciones de vida que las dictaduras previas y eso es porque los ciudadanos y ciudadanas tienen capacidad de corregir los errores del sistema a través de su voto de manera regular, a través de la elección y la renovación de los liderazgos políticos. Las dictaduras no tienen esa posibilidad. Entonces siempre tenemos que ser conscientes de que es fundamental preservar esta posibilidad democrática.